¿Dónde estamos? Estamos por ejemplo facebook.com barra lasala rn ¿Y en twitter? No sé Arroba lasala rn También tenemos una página web por cierto www.rtv.es Con todos los contenidos de todas las semanas Las secciones de nuestros colaboradores Contestador Y un correo electrónico También todo Correo electrónico Lasala arroba rtv.es Y el contestador 913461056 Sobre las tablas del teatro Ocho bailarines interactuando con unos curiosos autómatas ¿Se avecina el fin? No, no, el humano es irreplazable Y de hecho el humano está detrás de la máquina O sea que siempre No, no, el humano está detrás de la máquina web por cierto No, no, el humano está detrás de la máquina web por cierto No, no, el humano está detrás de la máquina web por cierto No, no, el humano está detrás de la máquina web por cierto No, el humano está detrás de la máquina web por cierto No, el humano está detrás de la máquina web por cierto Hey there, smarty pen. Whatever, four eyes. Okay, cupcake protector. Good, I think you're very smart. And I think you're very sarcastic. Well, actually, I think you really are smart. And, uh, and you know, wit is a very difficult skill to pull off. And then you probably want to know how to say that. You are so smart. In Chinese. Mi sen tong mi. Mi sen tong mi. Mi yi mi siu. Mi mi. Third tone. And also, the sentence is in the third tone, which means very much, quite. And? Hang mi. The first tone, and the light tone, which means smart. Tong mi. So how do you say quite or very much? Kèl. How about smart? Tong mi. Well, how do you say very smart? Hen tong mi. And how do you say you are very smart? Mi sen. You are smart. You are smart. I think we should now focus on how to respond when you hear a conference. Yes. You are. Go on.